Esto es Clínica, para llenar a todos los corazones de amor K-L-I-N-I-K, Clínica, puro sentimiento, mi amor Dime dónde estás, corazón, que yo llego a donde estés Es que no puedo más, por amor, voy a enloquecer Solo dame una señal, corazón, que me pueda convencer Que yo te puedo enamorar, Clínica, y luego hacerte mi mujer Ay, yo no sé qué tiene esa morena, ay, yo no sé qué tiene esa morena Que me pone mal, siento que voy a volar Su mirada me hechiza, no lo puedo evitar Y es que no sé qué tiene esa morena Ay, yo no sé qué tiene esa morena Su risa me ilumina, es lo que me da luz Un flor de septiembre que nació en San Carlos No sé, pero tú tienes algo fuera de lo normal Algo que me pone, que me pone mal Me tiene notizado, me tiene enamorado Me tiene con ganas de darte un pico Morena, lo único que me pone es que me digas que no Que me digas que no quieres y que no soy nuevo Que no tengo más opciones y que marcas ya no Ay, yo no sé qué tiene esa morena Ay, yo no sé qué tiene esa morena Que me pone mal, siento que voy a volar Su mirada me hechiza, no lo puedo evitar Y es que no sé qué tiene esa morena Ay, yo no sé qué tiene esa morena Su risa me ilumina, es lo que me da luz Un flor de septiembre que nació en Santa Cruz Porque tú eres la dueña de mi corazón La que comparte mis sueños de amor La que se lleva toda mi inspiración Eres tú mi grandeza, locura y pasión Eres la dueña de mi corazón La que comparte mis sueños de amor La que se lleva toda mi inspiración Eres tú mi grandeza, locura y pasión Mi tierra es hermosa, con mi roncho, mi sonidiosa Un millón de flores, muchos pétalos de rosa Y a lo de tu sonrisa, yo sé que es lo que goza Dame una señal, dime algo, pa' que no me corte mal Dime que yo soy para vos, como pienso que son de mí Dime que me quieres para hacerte muy feliz Dime que me quieres para hacerte muy feliz Ay, yo no sé qué tiene esa morena Ay, yo no sé qué tiene esa morena Que me pone mal, siento que voy a volar Su mirada me hechiza, no lo puedo evitar Y es que no sé qué tiene esa morena Ay, yo no sé qué tiene esa morena Su risa me ilumina, es lo que me da luz Mi flor de septiembre que nació en Santa Cruz Porque el amor que siento es muy grande Y me estoy enamorando cada día más Soy mi magnífica, la mujer que cada día me hace sonreír Quiero tenerte siempre, mi amor Y que suene el merengue, dale que suene el merengue Oh no